Como oportunamente informamos, este día un grupo de manifestantes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron una marcha de la Avenida Rivera de San Cosme hacia el Zócalo Capital. En esta marcha ha llegado al cruce que forman la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Este grupo de manifestantes ha decidido hacer un alto momentáneo en este importante cruce para realizar un mitin. La circulación ha sido cerrada en Paseo de la Reforma, carriles centrales, carriles laterales en ambos sentidos. Lo mismo la Avenida de los Insurgentes también ha sido cerrada incluyendo el servicio del Metrobús. Para Capital Media informó Juan Manuel Patillo.